Sí, a Dios me fue bien. No estaba preparado para correr, pero sí, todas las mañanas venía caminando del bordo hasta acá, güey, me viste. O sea, es una competencia contra vos mismo, ¿no? Claro, porque en mi categoría no se presentaron. Pero yo, este, siempre me gustó el atletismo, así que siempre me presenté en las carreras que hubo, corrí en Cafayate, salí segundo en el confederado y todo. Por supuesto, era un par de años más atrás, ¿no? Claro, ahora uno compite para ver cómo está, o sea, no es querer ganar, sino saber que uno puede seguir corriendo. Exactamente, y demostrar a los jóvenes que el deporte es lo más sano que hay, que tienen que dejar las boludeces y dedicarse a hacer un deporte para hacer vida sana, digamos. Yo con la edad que tengo, este... ¿Cuántos son, 60 ya? 62. El sábado cumplo 63. Y me quería dar este regalo, así que lo cumplí. Bueno, no paré, ni una vuelta no paré. Un solo ritmo hice en toda la vuelta, le puse 15 minutos y los pibes pusieron 12. Así que no estuve mal. Bueno, y le quiero agradecer a todos los organizadores, quiero dedicarle a mi nieto, a mi hijo, y demostrarle que su padre todavía está sano y salvo. Gracias.